El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo ayer que en la Guardería ABC hubo una operación de Estado para ocultar este proyecto. Para proteger a la familia. Y proteger a Margarita Zambala. ¿Se informaron hoy en la reunión? No, 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 no. Hay cosas que no nos alcanza a tratar o que se considera que no es tan relevante. Por ejemplo, toda la cuestión política no se toca. O sea, nada, es seguridad. ¿Usted sabía esto? No, no sabía. Lo de esta declaración no tenía yo información. Es muy importante porque el presidente de la Suprema Corte ha dicho que incluso temía por su vida. Porque fue directamente el que era el secretario de Gobernación, Gómez Montt, a hablarle a su oficina. Él tuvo que ocultar el proyecto, le pidió a su secretaria que si desaparecía, pues entonces ella lo diera a conocer a la prensa. Es muy importante la declaración del ministro. Es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger. Había impunidad. Pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ochinapa. Él era un comportamiento. Porque en qué le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado. ¿Para qué meterse a proteger? Bueno, en este caso era Margarita Zavala y su familia, era la esposa del presidente. Pero no podía llegar a ellos porque ni modo que ellos hubiesen ordenado que se quemara la guardería. No, puede ser que existiera alguna responsabilidad, alguna omisión o algún familiar. Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver un familiar o cualquier funcionario con un presidente? Eso es lo mismo de Ayotzinapa, ¿por qué no decir todo lo que sabían y por qué fabricar una mentira?